Arrepentimiento Arrepentimiento, por amarte tanto, por enamorarme y rendirme a tus encantos Arrepentimiento, por haber sentido, un cariño grande que no fue correspondido Trataré de olvidar, arrancarte del todo de mí, alejarme para siempre y esconder mi dolor Aprender que en el amor no siempre puedes ganar, que se sufre, que entristece y que se puede llorar Todos me dicen que es difícil olvidar un amor, olvidar un amor, corazón Necesito que me ayudes, corazón, deja ya de recordar Corazón, haz borrón y cuenta nueva, quítame toda esta pena, quítame esta soledad Corazón, son castillos en la arena, quítame toda esta pena, quítame esta soledad Arrepentimiento, por amarte tanto, por enamorarme y rendirme a tus encantos Arrepentimiento, por haber sentido, un cariño grande que no fue correspondido Trataré de olvidar, arrancarte del todo de mí, alejarme para siempre y esconder mi dolor Aprender que en el amor no siempre puedes ganar, que se sufre, que entristece y que se puede llorar Todos me dicen que es difícil olvidar un amor, olvidar un amor Corazón, necesito que me ayudes, corazón, deja ya de recordar Corazón, haz borrón y cuenta nueva, quítame toda esta pena, quítame esta soledad Corazón, necesito que me ayudes, corazón, deja ya de recordar Corazón, son castillos en la arena, quítame toda esta pena, quítame esta soledad Corazón, son castillos en la arena, quítame toda esta pena, quítame esta soledad Todos me dicen que es difícil olvidar un amor, olvidar un amor